Como ya es tradición, el barrio de San Francisco de Mislata celebró el pasado 17 de enero la festividad del patrón de los animales, San Antonio Abad. Nuestro patrón San Francisco de Asís nos dejó una oración que nosotros rezamos en sufragio. Después de la misa de la tarde, vecinos y vecinas del municipio se acercaron hasta la parroquia de San Francisco de Asís, acompañados de sus mascotas para recibir la bendición del párroco, una tradición religiosa que debe su origen a la vida del propio santo. Aquí, como todos los años desde que entramos en el equipo de gobierno, pues celebrando en la parroquia de San Francisco de Asís, el tradicional San Antón, donde la gente está acostumbrada a venir para bendecir a los animales y como siempre, pues viene bastante gente de medio pueblo hacia aquí que lo conocen. El acto de bendición comenzó minutos antes de las 8 de la tarde, porque la lluvia empezaba a ser acto de presencia cuando ya se encontraban decenas de vecinos y vecinas en la puerta de la parroquia esperando para pasar a la bendición de su mascota. Finalmente pudieron recibir la bendición los animales que pasaron por delante del párroco don Hilario. La mayoría fueron perros y gatos. Esto es una cosa que viene de muchísimos años, una tradición y pues continúo haciéndola y espero que continúe haciéndola porque atrae a bastante gente del pueblo amante de los animales. También era tradicional hacer una hoguera cuando hacía la torrada de mutido y las patatas, pero este año no ha podido ser por circunstancias. Antiguamente, debido a la tradición agrícola de la ciudad, se bendecía a los animales que los labradores utilizaban para realizar sus trabajos en el campo. Actualmente, esta actividad es nula en la localidad y es por ello que los animales que se bendicen son de compañía y no de granja o de labranza. Este año no tenemos las tradicionales patatas asadas que nos preparaba la clavaría por circunstancias, pero el año que viene yo considero que lo volverán a hacer otra vez porque es una tradición de muchos años y era que nosotros estamos aquí continuamente apoyando a la clavaría y a la fiesta de San Antonio. Este año, por circunstancias, no pudieron asarse las típicas patatas asadas en la hoguera que se enciende por la festividad, pero el vecindario del barrio acudió igualmente a esta celebración, que es una de las más características durante la época invernal y a la que participan gran número de personas. Hola, mira Mirlata. Hola, mira Mirlata. ¡Suscríbete!